Tú sabes lo que es el valor absoluto de un número, ¿vale? ¿Cuál es el valor absoluto de 3? 3. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 3? 3. El valor absoluto es quitarle el signo al número. Ahora, ¿cómo define una función que dé el valor absoluto de un número? Muy fácil. Es una función a trozos que, si el número es mayor o igual que 0, lo deja igual. Pero, si es menor que 0, le cambia el signo. De modo que al cambiarle el signo al número negativo, queda un número positivo. La gráfica de esta función es muy simple. Cojo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Valor absoluto de 3, 3, 2, 1, 0. De menos 1 es 1. Menos 2, 2. Y menos 3, 3. Si la dibujo, me queda 1, 2, 3. Mira qué cosa más bonita. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pimba. Menos 1, 1. Y así. Es decir, que lo que hace realmente la función a valor absoluto es, todo lo que sea negativo, le da la vuelta. ¿Vale? Así, ¡pum! ¿Vale? Por ejemplo. Vamos a representar la función valor absoluto de 2x menos 6. ¿Qué es lo que tengo que hacer para representar esa función? Pues primero lo igualo a 0. ¿Vale? Y despejo. Y me da x igual a 3. Entonces, esta función va a ser mayor a partir de cierto punto y menor a partir de ciento punto. ¿Vale? Si hago una tabla, me queda a partir del 3. Para el 3 da 0, valor absoluto de 0 es 0. Para 4, 2 por 4, 8 menos 6, 2. Valor absoluto de 2 es 2. Para 5, 2 por 5 de menos 6, 4. Valor absoluto de 10 de 4 es 4. Ahora, para 2. 2 por 2, 2 por 2 es 4, menos 6, menos 2. Valor absoluto de menos 2, 2. Para 1, 2 por 1, 2 menos 6, menos 4. Valor absoluto de menos 4, 4. Si hago un dibujo, 1, 4, 2, 2, 3, 0. 4, 2, 2, 5, 4. Esta función realmente seguiría así. Es esta recta. Pero, la parte que es negativa la torna positiva. ¿Vale? Otra forma de definir esta función sería la siguiente. La voy a definir como una función a trozos. El punto donde cambia es el 3. ¿Vale? Cuando x es mayor o igual que 3, se queda igual. Es decir, es 2x menos 6. Pero cuando x es menor que 3, se le cambia el signo. Si le cambio el signo, es como ponerle un menos delante, que sería menos 2x menos 6. O, más bonita, sería 2x menos 6, si x es mayor o igual que 3. Y menos 2x más 6, si x es menor que 3. Entonces, ¿cuál te gusta más? Es la misma función. Lo que hago es cambiar el signo cuando es negativa. A partir del punto en que es negativa, le cambio el signo. Con rectas es fase y fase y fase. Pero, ¿qué hay de que pongamos una parábola? ¡Chan, chan! Ahora les voy a dar en la boca a algunos. Porque me llamaron para decirme que estaba copiando sus ejercicios y me denunciaron dos vídeos. Y les digo, vamos a ver. Que nadie necesita vuestros apuntes, ¿vale? Que nadie os necesita. Inventarse un ejercicio es tan fácil como esto. X por x, x cuadrado. Más 4x menos 2x menos 8. Vamos a hacer la función valor absoluto de x cuadrado más 2x menos 8. Y lo que hacen los de los libros cuando hacen los ejercicios es quitarle a la gente la oportunidad de aprender. Y de hacerse sus cosas por ellos mismos. ¿Qué hago? Pues voy a ver cuando esta función es mayor que 0 y cuando es menor que 0. ¿Vale? Ya sabemos. Voy a hacer igual a 0 y me va a dar 2 y menos 4. ¿Vale? Me voy a ahorrar el trabajo de hacer otra ecuación de segundo grado más. Y ahora voy a dibujarla entera, ¿vale? Es una parábola. Ya que estamos, practicamos un poco. ¿Cuál es la x del vértice? Menos b, que sería menos 2 partido 2 por a. El vértice es menos 1. Los puntos de corte con el eje y, era cuando x vale 0, si sustituyo 0 aquí, me queda menos 8. Todavía no estoy con el valor absoluto, ¿eh? Y con el eje x igual a 0, que ya lo he resuelto y me da x igual a 2 y x igual a menos 4. Así que los puntos de corte son el 0, menos 8, el 2, 0 y el menos 4, 0. Hago una pequeña tabla con el vértice en el centro, que es menos 1, 0, 1, 2, menos 2, menos 3. Para menos 1, ¿cuánto da para menos 1? Menos 1, menos 1 al cuadrado, 1, da menos 9. Para 0 da menos 8, para 1 da... No, todavía no. Para 2 da 0. Para menos 2, tiene que dar igual que este, menos 8 y para menos 3, igual que este. Menos 5, y para 4 da 0. Y voy a hacer un par de puntitos más, porque si no, no se va a ver el efecto del valor absoluto. Para 3 sería 3 al cuadrado, 9, más 6, 15, menos 8, 7. Y para menos 5, también tiene que dar 7. ¿Vale? Entonces, la función valor absoluto de eso... Sería... Menos 4 y 2. Si yo estudio el signo, si te fijas, es negativa desde menos 4 hasta 2. Y el resto es positiva. Entonces, ¿cómo la definiría a trozos? Pues la función valor absoluto de x al cuadrado, más 2x, menos 8, sería... Tendría 3 trozos. Cuando es menor que menos 4, se queda igual porque es positiva. x al cuadrado, más 2x, menos 8. Y cuando es mayor que 2, también. Pero, entre menos 4 y 2... Voy a poner el igual aquí. Entre menos 4 y 2, aquí y aquí. Hay que darle a la vuelta, cambiarle el signo. Menos x al cuadrado, menos 2x, más 8. Si le cambio el signo, todos estos números pasan a ser positivos. Más 5, más 8, más 9, más 8, más 5. Y ahora vamos a hacer un dibujo. ¿Y los positivos no pasarían negativos? No. Porque entonces le estarías poniendo un signo. No, no, no. ¿Y entonces representa con lo que le ha cambiado el signo, no? No, voy a hacer las 2. Miren. Menos 1, menos 9 es aquí, más o menos. Menos 2, menos 8 es aquí. Y 0, menos 8 es aquí. 1, menos 5 es aquí. Y el siguiente es... Menos 3, menos 5, que es... Aquí. Más o menos. Luego va el 2, 0. Es decir, que cruza por aquí. Y menos 4, 0. Cruza por aquí. Luego tenemos el menos 5, 7, que ya se nos va aquí. Y el 3, 7, que se nos va aquí. Entonces, esta sería la parábola sin el valor absoluto. Con el valor absoluto, los números negativos se convierten en positivos. Es decir, que en menos 1 no vale menos 9, ¿vale? 9. Estaría aquí. En menos 2 no vale menos 8, ¿vale? 8. Y aquí lo mismo. Entonces, si te fijas, te queda la parte negativa, se convierte en positiva. Mira qué bonito. Es así. Lo giras por aquí. Todo lo que sea negativo, se convierte en positivo. Entonces, yo para dibujar esto, lo que haría sería la tabla y el tirón. Y sabes que por aquí debajo no puede haber nada. Nunca, jamás, en la vida. Porque la Y nunca puede tener un valor negativo. No puede valer nunca. Lo cambio positivo. Nunca puede estar por aquí debajo. Está riero, riero.